Hasta 20.000 concesionarios de taxi en todo el estado estarían registrados en la aplicación Didi para brindar servicio a través de esta plataforma, informó el dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, Eleazar Sagrero Ordóñez. El entrevistado confirmó que han sostenido pláticas con representantes de la plataforma Didi para operar a fin de conocer las condiciones de la misma y determinar si son aptos para ello. Lo anterior en razón a la reforma a la ley de movilidad recientemente aprobada, la cual abre la oportunidad para que los taxistas puedan dar el servicio a través de plataformas digitales, ya sea en modalidad de transporte público o mixto, es decir, tendrán unidades particulares en sistema privado. Donde sí es necesario la mejoración, donde sí es necesario que innovemos, que avancemos en cuanto a lo que hoy es la tecnología, lo que es el tema de las plataformas y tenemos que entrarle a ese rol, sin duda alguna, si no queremos desaparecer, tenemos que meterle ya. Vamos bien, nada más estamos ahí esperando un tema de tiempo, cuestión de tiempo, pero vamos muy bien. Yo repito, hay acuerdos, recordemos que en esta reforma a la ley se abren las plataformas de, perdón, pública privada y la privada, y en alguna parte vamos a encajar con alguna plataforma, las negociaciones muy bien, vamos ya a cerrar en estos días, y obviamente lo que queremos es que los taxistas del Estado entremos, innovemos y trabajemos a través también de las plataformas digitales. Creemos que hay un poquito más de 20 mil concesionarios. El líder de los taxistas dijo que en el Frente Único de Trabajadores del Volante hay alrededor de 25 mil concesionarios, de los cuales esperan que se sumen al menos 20 mil a este nuevo esquema de transporte. Para Notivision, César Castilla.